El edificio más alto de todo Brasil, este es el One Tower que tiene una altura total de 290 metros, cuenta con 84 pisos o niveles y dato curioso de la construcción es que se utilizaron en acero aproximadamente 9.000 toneladas, en este caso de acero, y cuando hablamos de concreto se utilizó aproximadamente 25.000 metros cúbicos que equivalen más o menos a 8.000 hormigoneras. Para la construcción de este edificio, la gente que comenzó a trabajar más o menos fueron 2.000 personas aproximadamente fuera de lo que es ya la parte operativa. Y cuando hablamos de la cimentación, equivale prácticamente la cimentación a un edificio de 2 niveles. Espero hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!